Básicamente, lo mismo es lo que la Presidenta de la Cámara Baja dijo. Básicamente, le pedimos al Presidente una vez más, no mantengan a millones de estadounidenses, centenares de trabajadores como rehenes. Abra el gobierno. Vamos a continuar con las conversaciones. Le destaque a él, por ejemplo, una llamada que recibí en mi oficina esta mañana. Un bombero de parte norte de Nueva York, cuya esposa está embarazada, firmó una hipoteca y ahora el FHA no lo puede aprobar porque el gobierno está cerrado. Esto está ocurriendo en millones de ocasiones en todos los Estados Unidos de una manera u otra. Así que le dijimos al Presidente, necesitamos que el gobierno esté abierto. Él se resistió. De hecho, él dijo que iba a mantener el gobierno cerrado por un periodo de tiempo muy largo, meses o aún años. La conversación entonces, bueno, hablamos de muchos diferentes asuntos, como dijo la Presidenta de la Cámara Baja, que fueron contenciosos. Y continuaremos hablando, naturalmente, pero es muy difícil ver cómo se puede progresar a menos que ellos abran el gobierno. ¿Qué es lo que se puede hacer? Gracias. 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 Gracias.